Música Mamis, ustedes se preguntarán ¿Qué cosa estoy haciendo aquí? Pues hoy día les tenemos una presentación súper importante que va a ser una gran sorpresa para ustedes Música Dicen que cuando uno hace las cosas con amor brillan con luz propia y así es como nace este proyecto de Mamás Logueras Peruanas Las administradores de la comunidad les hemos dedicado tanto tiempo tanto amor y tanta inspiración a este proyecto que nace justamente para poder otorgar a miles de familias peruanas esta información y también apoyo que necesitan Este proyecto nace tal cual como si fuese un bebé, hemos querido hacerlo crecer y hacerlo lindo con mucho amor y justamente lo que nosotros buscamos es poder dar cada día información útil a más mamás y papás que entienden lo que es este mundo caótico pero a la vez súper hermoso de la maternidad y la paternidad Luego de medio año de trabajar en la comunidad en el fanpage y de realizar todas esas hermosas actividades con las mamás en grupo como por ejemplo la ayuda social que llevamos a los niños de la Sagrada Familia o la fiesta que hicimos de Unidas de Corazón Party donde encontramos a tantos corazones con los mismos ideales ahora somos conscientes de que esta es una caótica experiencia pero a la vez la más hermosa que estamos viviendo y queremos siempre hacerlo mejor para ti Nuestra comunidad y todos los blogs que le integran nos caracterizamos por respetar todos los tipos de crianza En nuestra comunidad vas a encontrar a mamás que practican diversos tipos de crianza y justamente nos unimos porque creemos mucho en el respeto mutuo que si bien puedes tú practicar algún tipo de crianza específico no va a chocar con ninguna de nosotras porque justamente lo que buscamos y nuestro objetivo final es el amor y la felicidad de nuestros bebés y justamente porque buscamos este respeto mutuo entre todas las madres y los padres es que hemos creado campañas que puedan apoyar este respeto como la campaña que realizamos en el 2014 de Más Amor y Menos Guerras en donde muchas madres participaron en donde practicaban diversos estilos de crianza y fue una campaña muy buena La web de mamás blogueras peruanas ha sido realizada de una manera sencilla y fácil de usar pensada en los padres peruanos en donde podés encontrar a tus bloggers y sus artículos fácilmente cuenta con un menú inteligente que te acompañará en todo tu recorrido además podrás acceder fácilmente a nuestras redes de Facebook, Twitter e Instagram Nuestro blogging como ya saben es unidas de corazón y ese refleja el sentir que nosotros tenemos y también todos los miembros de nuestra comunidad que lo integran aquí podrás encontrar información valiosa nuestros tips y sobre todo muchísimo apoyo para ti visítanos en www.mamásbloguerasperuanas.com ahí estaremos todos nuestros corazones unidos para ti ¡Gracias!